Desde el año 2006 llevamos a cabo un proyecto de investigación en el archipiélago de Revillagigedo que está enfocado en el comportamiento y los patrones de movimiento de los tiburones y mantas gigantes que se distribuyen en esta zona. Gracias a la tecnología de punta, que se llama telemetría acústica y satelital, hemos encontrado que las mantas y los tiburones se mueven entre las islas del archipiélago y también hacia otras áreas naturales protegidas, no solo de México, sino de otras partes del mundo. Gracias a esta información, el gobierno mexicano pudo ampliar la extensión de este archipiélago y ahora representa una de las áreas marinas protegidas más grandes de Norteamérica, con cerca de 14 millones de hectáreas. Con esto pudimos comprobar que los tiburones y las mantas son embajadores perfectos de la conservación y el manejo de las especies marinas en el mundo.